¿Cómo vamos? Es el lunes, vamos a empezar la semana muy bien, con muy buen pie, porque vamos a hacer un directazo con Institut Marqués, con el doctor Alex García Fagura. Hablaremos de los programas de garantía en reproducción asistida. Temazo, temazo, porque hay mucho por decir ahí. Así que vamos a ver si Instagram le apetece trabajar bien hoy y vamos a invitar a Institut Marqués, ellos también nos van a invitar a Institut Marqués, ellos también a ver, a ver, a ver, a ver si podemos empezar el directo. Está muy bien ese directo, porque hay un poco de controversia sobre esto de garantizar cositas en reproducción asistida y cómo hablan las clínicas, cómo hablan algunos especialistas, entonces es importante matizar qué podemos garantizar, qué no se puede garantizar, todas estas cosas. Acepto la solicitud a Institut Marqués, ya le he mandado la mía. La acepto. A ver si me deja. No sé si reciben mi invitación. Sí. Si no, salimos y volvemos a entrar, como todo informático. No sé por qué no les llegué a mi confirmación. Ahora, sí. Perfecto. Hoy sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, Noemi? Yo te veo. ¿Tú le vas a mí? Yo te veo perfectamente. No lo puedo creer, pero qué suerte hemos tenido. Maravilla. Será el tráfico de datos del mediodía que nos ayuda. Será eso, será el horario a lo mejor. Muy bien. Oye, yo te doy del tú, si me permite, ¿vale? Porque se me hace que conmaro hablamos con ustedes. Es como... Alex, mil gracias por este directo. A vosotros. Yo creo que es un tema caliente, interesante. Sí, es un tema muy interesante. Que puede ser muy útil hablar sobre este tema y explicar exactamente qué es lo que se nos puede garantizar en reproducción asistida y qué no, ¿no? A ver, todos trabajamos, o la mayoría, ¿no? En empresas. Todos conocéis que en todas las empresas, más o menos, hay algún departamento de marketing o de ventas. Pero cuando se asocia la medicina, a veces roza, ¿no? Algo, bueno. Es muy distinto, ¿no? El sector médico, no hablo solo de la reproducción asistida. Hablo de dinero y medicina, ¿no? Que parece que, bueno, al final, tiene que ser así. Si no, es evidente que no habría empresas. Y en un sector y en un país donde hay más de 300 empresas de reproducción asistida, pues nuestros departamentos de marketing, sin duda, nos obligan a adaptarnos a lo que piden los pacientes. Porque yo creo que de origen no han sido los médicos los que han decidido ofrecer garantías. Nos encantaría, ¿eh? Yo, al final, a los pacientes les digo, soy médico, no soy mago, ¿no? Al final, es evidente que tenemos que atender las peticiones de los pacientes y en un sector altamente competitivo, hablando como empresa, que ya sé que en salud suena mal, pero es así. Los primeros que piden garantías son los pacientes, no los médicos. Claro, o sea, es cierto que es una clínica, estamos hablando de salud, de tener un hijo, de emociones, de sentimientos, de todo, pero al final todo es un negocio, todo es una empresa, incluso la seguridad social, allí también se cobra, ¿no? La gente viviría del aire y no es así, ¿no? Pero sí, sí, es importante. Y es cierto que las pacientes, los pacientes, ¿no? En reproducción asistida, hablamos de esto porque de esto nos ocupamos, ¿no? Pues sí que cuando, por ejemplo, vamos a OVO, entonces es como tenemos como unas garantías, ¿no? Y queremos unas garantías. A mí incluso, que yo no soy ni doctora ni psicóloga, ¿no? Me han escrito diciendo, no, y yo lo único que quiero es que mi hijo que sea sano, que sea sano. Y yo digo, pero a ver, si es que no podemos estar seguros de nada. Si es que no depende tampoco de que sea de OVO, ¿no? Siempre hay, siempre puede pasar alguna cosa, ¿no? Hombre, yo creo que lo primero es diferenciar, tanto nosotros como las propias pacientes, lo que son las garantías a nivel médico de lo que son las garantías a nivel económico. Y a veces van entrelazadas y a veces no. Y sin duda, aunque las pacientes querrían el máximo de garantías y nosotros también, cada caso es diferente. Y es evidente que todo lo que se publica en cualquier página de un centro de reproducción nunca será a priori, ¿no? Yo antes de conocer el historial médico de la mujer o si es una pareja, una familia biparental, pues de los dos miembros de esa pareja, si yo no tengo ninguna información médica, es evidente que esas garantías son a posteriori. Una vez, ya los conocemos, ya hemos interrogado, ¿no? Todos los antecedentes reproductivos o tratamientos previos que han hecho. A veces pasa un tiempo, ¿vale? Tienen que pasar toda una serie de pruebas para a nivel médico poder decir, creo que estás en el grupo favorable. Pero favorable siempre hablamos de estadística, ya sabéis que el 100% no existe. Y por lo tanto, desde la parte médica, nosotros intentamos ser honestos cuando hablamos de programas de garantías. No es que el paciente pueda escoger un embrión, dos, tres, cuatro. El de entrada puede solicitar, pero en la mayoría de centros hay un comité que tiene que valorar toda esa documentación del conjunto familiar y todos los antecedentes y decir, honestamente, pensamos que este objetivo lo podemos conseguir, ¿no? Pero la palabra garantizar es muy dura. A nivel médico yo creo que nadie está de acuerdo en garantizar, porque en medicina dos más dos son cinco y siempre lo han sido. Pero esto va vinculado con una parte económica, ¿no? Y esta parte económica, cuando un paciente dice, oye, mira, este tratamiento en un centro o en otro, tiene un precio o tiene otro, ¿cuántos intentos voy a tener? O es muy probable con este programa que me quede embarazada y llegue hasta un parto. Ahí realmente es donde entra la parte económica que tiene tanto interés para el paciente como para el centro. O sea, aquí sí que yo creo que es muy importante explicar a los pacientes que todo lo que puedan ver en una página web nunca es válido antes de la primera visita y antes de haber valorado en profundidad su caso. Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, hay algunas clínicas que anuncian garantía de embarazo. Yo creo que el embarazo justamente es lo que no se puede garantizar. Podemos garantizar otras cosas, ¿no? Enfijar óvulos, ¿no? Si vamos a donaciones... Bueno, yo creo que a medida que han ido pasando los años y han ido mejorando las tasas de éxito, realmente hemos ido pudiendo incrementar lo que honestamente pensamos que podemos conseguir, ¿no? En un principio, cuando las tasas de fecundación eran muy malas o las tasas de congelación eran muy malas, garantizábamos óvulos, ¿no? Pues mira, yo creo que la donante puede tener más de 5, más de 8, más de 10, no muchos porque si no ponemos en riesgo a la donante que tampoco es nuestra idea, ¿no? Alguien que viene a ayudarnos. Cuando todas estas técnicas mejoraron y los embriones se congelan y descongelan con una tasa de supervivencia casi del 100%, dices, oye, quizá que ahora ya podamos garantizar o pensar que podríamos llegar a ofrecer un mínimo de embriones de óptima calidad. Y luego ya, sin duda, la última... Más que la garantía de embarazo, es la garantía de un recién nacido, ¿no? Decir, oye, yo creo que en estas condiciones, en tus condiciones de salud, asumiendo tu edad, tus factores de riesgo, es muy probable que dentro de este programa, con uno o varios intentos, lleguemos a un nacido, ¿no? A que haya un nacido sano. A garantizarlo, no lo puede garantizar nadie, ni siquiera que tengamos una buena fecundación ni unos buenos embriones. Pero sin duda, aquí es donde va vinculada la parte económica, de decir, oye, mira, si no llegamos a este mínimo, y el mínimo puede ser un parto, ¿eh? O sea, que el mínimo puede ser lo máximo, lo que todos deseamos, ¿no? Que lleguemos a un parto, esto tendrá una compensación a nivel económico, ¿no? Que puede ser el reembolso de lo que has invertido, o un nuevo ciclo, y en realidad los programas de garantía no garantizan lo que anuncian. Lo que garantizan es que si no llegamos a este objetivo, habrá algún tipo de compensación en cuanto a tratamientos o a nivel económico, ¿no? Y sin duda, cada clínica, según sus tasas de éxito y según el perfil de cada paciente, sabe realmente hasta qué punto puede llegar a ofrecer distintas garantías. Pero garantizar no es garantizar ese objetivo, sino que si no se llega, de alguna forma se compensará. Y eso es lo positivo, o sea, esto es algo que está bien. O sea, decimos, vamos a poner toda la carne en el asador, vamos a analizarlo todo, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en el sentido de que este tratamiento, que a lo mejor es un poco más caro que los demás, porque estamos metiendo todo lo posible, que ahora nos vas a explicar tú, por ejemplo, al Instituto Marqués, qué programas hay y todo, pues es un poco más caro que otros que no tienen estas cosas incluidas, pero si no conseguimos que tengas a tu bebé nacido sano en casa, hay esta compensación o se devuelve una parte del dinero o se hace otro tratamiento, otro ciclo o lo que sea, ¿no? Claro, eso me parece muy buena idea, porque yo, por ejemplo, que hice 14 tratamientos, o sea, me hubiera cogido a algún programa de garantía seguro, porque yo ya veía por dónde iba, ¿no? Claro, nunca me imaginé que iba a llegar a 14 tratamientos, nunca. Nadie, nadie se lo imagina. Nadie se lo imagina. Pero, bueno, yo no sé, hay chicas que me siguen, que me escriben, voy por mi quinta FIP, voy por mi cuarta no sé qué, y pienso, jolines, es que ya, yo ahí ya empezaría a pensarme, voy a mirar algún tipo de programa, que si no lo consigo, porque esto veo que me está costando mucho, a lo mejor hasta dar con la clave, o que simplemente la tostada se gire de esa cara que se tiene que girar, porque a veces ya no es ni encontrar la clave, es que tampoco lo sabemos todo, ¿no? Aunque sepamos mucho, sobre todo sepáis mucho vosotros, los profesionales, los especialistas, tampoco lo sabéis todo. Entonces, al final, bueno, es que ahora ha pasado, ¿no? La vez pasada no pasó, las otras veces no pasó, lo teníamos todo mirado, todo remirado, estábamos perfilando, venga a perfilar, a reperfilarlo todo, y al final ha funcionado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es que no lo sabemos, al final ha funcionado, ¿no? Pues a ese punto, a lo mejor sí, que en algunos casos dices, jolines, mírate el tema de algún programa de garantía, que igual puede ser una salida, ¿no? Y si no lo consigues, pues tienes una compensación, o un tratamiento, alguna cosa. No, no, los programas de garantía, a los pacientes les digo, ojalá no tenga que garantizar nada, ¿no? O sea, lo mejor que te puede pasar es que no tenga que cumplir, ¿no? La compensación de mi garantía, significa que todo ha ido bien y que estás dentro del grupo de pacientes que ya esperábamos un buen pronóstico y se ha cumplido, ¿no? Ni para el paciente ni para el centro o nadie quiere llegar a esta parte de la compensación de las garantías. Digamos, sería, bueno, el final no deseado para todos, ¿no? Tanto para el paciente como para el centro. Pero si llegamos a este punto, al menos yo creo que el paciente, a nivel económico, a nivel emocional, pues quieras o no, pues, bueno, es un stop and go, ¿no? O sea, es un alto en el camino. Igualmente tienen que pasar el duelo, ¿no? De estos tratamientos que no han funcionado, pero como mínimo le puede dar la posibilidad de volver a empezar, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Total. Es muy importante. Es muy importante. En Institut Parques, ¿qué programas tenéis que hagan referencia a algún tipo de garantía? A ver, empecemos por el sueño, ¿no? Lo máximo, digamos, ¿no? Que es la garantía de un nacimiento, de un bebé sano. Sí que poco a poco se ha ido abandonando el concepto de embarazo garantizado, porque de qué sirve tener un aborto o un embarazo ectópico, ¿no? O embarazo bioquímico. Es evidente que es mucho más frustrante a veces un aborto que una prueba negativa, ¿no? Y al final, el objetivo común para todos, para los centros y para los pacientes, es el nacimiento de un bebé sano, ¿no? Sí es cierto que hay algunos centros que son reticentes a dar la garantía de nacimiento, porque si el mismo centro no tiene una unidad de obstetricia, todo lo que se escape a partir del segundo o tercer mes de embarazo, en realidad se escapa del control del centro de reproducción. Pero realmente, hasta las ocho semanas de embarazo, sabemos que las probabilidades que hay alguna complicación son elevadas, aborto, ectópico, etcétera, y de forma general podemos decir que uno de cada ocho embarazos, por desgracia, no evolucionará correctamente, pero sí es cierto que a partir de la semana ocho o diez, esto es excepcional. Puede haber complicaciones, puede haber diabetes, hipertensión, prematuridad, pero según la edad de la paciente sabemos que esto será entre un dos y un tres por ciento de pacientes que realmente tengan complicaciones tan graves que no den lugar a un bebé sano. Puede ser un bebé algo prematuro o que tenga que estar en más o menos cuidados, pero realmente que poco a poco la mayoría de clínicas han ido pasando de la garantía de embarazo a la garantía, no de parto, no, del nacimiento de un bebé sano, que esto es importante, porque lo que sucede entre la semana diez y la semana cuarenta, sí, existen ciertos riesgos, pero a nivel estadístico es muy, muy minoritario. Muy minoritario. En estos programas de garantía de nacido normalmente acceden pacientes multitratadas, ¿no? Es muy poco habitual que un paciente que te diga, oiga, mire, llevo dos años o un año buscando embarazo y de entrada ya quiero una garantía de parto, ¿no? ¿Por qué? Porque especialmente en la donación de óvulos, la mayoría de centros ofrecen hasta dos o tres ciclos de estimulación del adonante, lo que puede conllevar, pues mira, hasta ocho, diez o doce transferencias de embriones. Y sabiendo que tras tres transferencias de embriones en condiciones óptimas, la tasa de nacido alcanza casi un 95%, hombre, pues sí, siempre nos quedará un 5% de pacientes, un 5, un 10, que tras tres transferencias puedan seguir teniendo abortos o fallos. Y es un grupo muy específico de pacientes, lo que llamamos los fallos de implantación o los abortos de repetición, que sí que nos va a costar y donde vamos a tener que hacer muchísimas pruebas antes de continuar. Pero la mayoría de pacientes que acceden a un programa de nacimiento, de garantía de parto, suelen ser, en la mayoría de los casos, pacientes que ya han realizado ese tratamiento en varias ocasiones y donde no ha habido el resultado esperado. Hombre, sin duda hay que valorar muchos casos, muchas cosas, ¿no? Realmente si vamos a utilizar semen de la pareja, si hay una pareja masculina, pues en nuestro servicio el jefe de andrología tiene un trabajo principal para ver por qué han fallado estos tratamientos previos, en qué influye el factor masculino, y si utilizando ese semen pensamos que será o no será posible. Y a veces hay pacientes que les decimos, oye, sí, lo podemos conseguir con una donación de óvulos, pero si en el primer ciclo no funciona, es muy probable que te propongamos también una donación de semen. Y en esto, de nuevo, hay que ser claro y hay que ser honesto desde el primer momento, no cuando ya llevamos dos o tres fallos. Yo creo que es muy importante tener un equipo tanto a nivel de ginecología como andrología experto y experto en estos pacientes de alta complejidad para decirles, mira, si el primer ciclo no funciona, haremos una biopsia embrionaria, haremos un diagnóstico preimplantacional, si el primer ciclo no funciona, tendremos que estudiar más al varón o incluso pasar a banco de semen. Y son conceptos que el paciente no es que tenga que aceptar ya de priori, sino que poco a poco también se tiene que ir mentalizando, los tiene que ir discutiendo o decirnos, mira, no, lo voy a rechazar, si pasa esto, no voy a cumplir con mi parte del trato, digamos, y no quiero entrar en el programa de garantía. En este sentido, lo que decía, ser honesto desde la primera visita sobre lo que podemos esperar, especialmente cuando no hay buenas noticias, porque todos sabemos lo que esperar cuando hay buenas noticias en el primer intento, pero especialmente decir, mira, soy optimista, soy positivo, creo que vamos, es muy probable que lleguemos al objetivo, pero hoy, como primera visita, tengo que decirte todo lo que pienso que podría ir mal, tenemos que analizar y tendríamos que ir avanzando si, por desgracia, en el primer intento no llegamos al objetivo. No llegamos al objetivo. Y, hombre, estos programas de... ¿Por qué no, si ya directamente estamos en ovo, ¿por qué no analizamos bien el esperma ya en el primer intento de ovo? Hombre, sería estupendo, aún así, en aquellos pacientes que ya tienen una fertilidad probada, por ejemplo, en aquellos varones que ya tienen hijos, en aquellos varones que todos los parámetros del seimograma son normales, en aquellos pacientes donde ya hay tratamientos previos que han dado lugar a embriones de óptima calidad o ya han dado lugar a un nacido, claro, no se puede hacer todo a todos los pacientes por un tema de coste, porque hay muchas de estas pruebas que son caras, algunas de ellas son invasivas, ¿no? A veces, mira, hay que hacer una biopsia testicular, no le voy a hacer una biopsia testicular a todos los pacientes, o a las pacientes femeninas una histeroscopia, una biopsia de endometrio, son técnicas dolorosas, son técnicas invasivas y sabiendo que después de dos o tres intentos, en la mayoría, de pacientes, la tasa de éxito, y éxito me refiero a parto, estamos por encima de un 80%, estaríamos haciendo pruebas innecesarias e invasivas o caras a un 80% de los pacientes que no lo van a necesitar, ¿no? Y esta es una pregunta muy habitual de pacientes que dicen, vale, el embrión ya lo tengo controlado, ya veo que tendremos un embrión estupendo, pero, ¿qué más podemos hacer para garantizar que funcionará en el primer intento? Hombre, hay una frase muy típica que es primero no hacer daño, ¿por qué vamos a hacer daño a nivel físico, a nivel económico o emocional en un grupo de pacientes que es muy probable que no necesiten ningún, y si es cierto Cierra la puerta que está el perro ahí labrando, la perrita. Si es cierto que esto intentamos hacerlo en la justa medida en aquella paciente que ya tiene algunos antecedentes que nos preocupan, sin duda vamos a pedir esas pruebas, pero, pero no por un interés económico del centro, ¿no? Si la paciente lo puede hacer en la seguridad social, lo puede hacer a través de su mutualidad con nosotros que vemos también muchas pacientes internacionales lo pueden hacer en su país, lo que sí que no tiene ningún sentido es que el centro te diga tienes que venir a mi clínica y tienes que repetir todas las pruebas aquí, ¿no? Yo creo que en este sentido, hombre, vemos pacientes de todo el mundo, a veces recibes informes de Senegal, de Mali, hombre, quizá le desoiga esta prueba, quizá que la hagamos en España porque no acabo de ver bien el resultado, pero en España y en Europa un informe bien hecho realmente aunque tengas que entrar en un programa de garantías no significa que obligatoriamente tengas que hacer toda la batería de pruebas pagando otra vez en ese centro, Yo creo que es algo a evitar y es una práctica por desgracia habitual con la que nosotros no estamos de acuerdo entonces el programa de garantía de niño nacido y si no lo que les garantizamos es la devolución de dinero otro tratamiento no incluiría todas las pruebas no no las incluye las incluye prácticamente todas especialmente todas las que tienen que ver con la manipulación en el laboratorio los controles de la paciente las congelaciones descongelaciones transferencias pero por ejemplo no hay prácticamente ningún centro que incluya el diagnóstico genético preimplantacional ¿Esto no está incluido? No hay hay pocos centros yo creo que en este momento garanticen embriones euploides ¿no? con 46 cromosomas y que sean normales pero una abodonación la mayoría de embriones son sanos a no ser que pensemos que hay un problema del lado masculino pero en una mujer joven de entre 25 y 30 años esperamos que el 70 o 75% de los embriones sean normales a nivel cromosómico hay pacientes aún así que por haber tenido abortos previos y que haya tenido un impacto emocional muy importante nos digan Alex si hay un único embrión que yo pueda ver aunque sea precioso en el laboratorio que me va a causar un aborto porque el embrión no tiene 46 cromosomas yo lo necesito ¿no? y necesito testar este embrión y biopsiar en principio el diagnóstico genético preimplantacional especialmente en la abodonación no es una práctica habitual por indicación médica pero cada vez la vemos más por indicación propia del paciente ¿no? que te dice es que ni que sea transferirme un embrión que yo sé que no llegará ¿no? o embarazo no llegará a parto necesito verificar y transferirme únicamente aquellos que son sanos y la verdad es que el diagnóstico genético preimplantacional lo que reduce es el tiempo hasta el parto ¿no? evitamos todas aquellas transferencias de embriones que por sí mismos nunca darán lugar a un bebé nacido lo que no incrementa es la posibilidad global de tener un parto porque al final te transferirás ese embrión sano que sí dará lugar al parto pero bueno realmente aquí en el Instituto Marqués el programa de garantía de bebé sano en los últimos 12-15 años te diré que creo que no hemos tenido prácticamente ninguna compensación ¿no? realmente seleccionando bien el perfil de los pacientes y siendo honesto de los pacientes que podemos aceptar llevamos muchísimos años donde siempre hemos llegado al objetivo del parto al objetivo del parto Muy bien Muy bien No y también lo que se gana con el DGP sobre todo yo como paciente o expaciente es una tranquilidad yo por ejemplo hacía siempre cuatro folículos tenía cuatro folículos solo dos óvulos buenos para fecundar fecundaban los dos llegaban a blasto tipo A tipo B siempre me decían son preciosos son preciosos yo pedía hacer el DGP y siempre me decían que no no lo hagas no lo hagas no lo hagas y yo tenía siempre una cierta intranquilidad porque no sabías que el problema estaba en los embriones o estaba en mí o en el problema sin duda el PGT a nivel de diálogo y cuando ya me ahogo y tampoco me quedaba embarazada o tuve un embrionario o tuve más negativo que al final que al final ya era vale entonces el problema no eran los embriones probablemente el problema lo tengo yo y bueno ahí tampoco en mi caso tampoco es que hubieran hecho mucha investigación en tema de inmunología pues también sonaba bastante a chino en esa época más que ahora que ahora en algunos casos también suena a chino pero cada vez menos y bueno había como más cositas que ahora se miran y que antes no pero sí es cierto que yo el tema del DGP lo vivía como una incertidumbre más que no sabía en cambio si yo ahora me imagino haciéndome un tratamiento y haciéndome el DGP es una cosa menos en la que tengo que pensar porque sé que el paciente está bien nos da muchísima información en pacientes multitratadas para saber si tenemos que seguir investigando en la paciente o tenemos que investigar en el embrión en el momento en que una paciente transfiere únicamente embriones testados y sigue teniendo fallos y abortos ahí sí que sabemos que tenemos que profundizar muchísimo más en el factor femenino muchísimo más ¿Una paciente solo obtiene embriones afectados? o sea con el DGP han pasado que no estaba bien obviamente es bueno nos evita hacerle toda una serie de pruebas que ella no necesita porque en realidad todo lo que ha pasado previamente tiene que ver con sus embriones con su útero su inmunidad y su coagulación incluso hacer más intentos seguir estimulando estimulando transfiriendo transfiriendo cuando dices pues es que estaban todos mal bueno esto lo vemos en pacientes en países donde el DGP está prohibido en Francia y son pacientes que podrán haber hecho 8 fecundaciones 14 transfers sabiendo que probablemente prácticamente ninguno de esos embriones tenía ninguna posibilidad y la recibimos que les han hecho biopsias les han hecho absolutamente de todo con evidencia científica y sin evidencia científica porque los médicos franceses por desgracia no tienen acceso por ley a esta prueba realmente el DGP nos ayuda a ver realmente si hay un problema embrionario que es el que tenemos que mejorar o materno que es el que tenemos que investigar y sin duda aparte de conseguir más rápidamente un embarazo evolutivo nos ayuda a evitar muchísimas pruebas innecesarias cuando sabemos que el problema está del lado del materno en el programa el otro programa que hay de garantía de bebé nacido es el de la adopción de embriones creo que es un tema que ya hemos tocado en algún previamente bueno nosotros ya sabes que llevamos desde el 2005 que fuimos el primer centro que hizo una donación de embriones y es algo que también por suerte la tecnología ha ido evolucionando y los criterios para seleccionar aquellos embriones que podemos donar o queremos donar ha ido cambiando en nuestro centro sin ninguna duda pero bueno en la mayoría de centros sobre que sean siempre también embriones de día 5 en el estadio de blastocisto que sean embriones de calidad A o B que sean embriones intactos perfectos después de la descongelación no se vale decir antes de la congelación en un embrión precioso pero después de la congelación ya no lo es y ahí sí que hay una serie de garantías de realmente llegar al momento del transfer en las condiciones óptimas aquí en los programas de donación o de adopción de embrión ya sabes que son los embriones que tenemos donados o abandonados pasan por un comité de biovigilancia que tiene que garantizar que los genitores el que donó el óvulo y el que donó el semen cumplan los criterios que cumpliría cualquier donante a nivel de pruebas de test genéticos etcétera exacto edad y realmente hoy por hoy podemos decir que la adopción de embriones es casi tan eficaz transferencia por transferencia que la doble donación o que la donación de óvulos porque al final los genitores son los mismos los controles son los mismos y aquí sí que sabemos que estos programas de garantía que normalmente dan tres intentos la mayoría de pacientes más de un 85% llegamos a no compensar llegamos realmente a tener un bebé nacido excluyendo este pequeño grupo que decimos siempre del 10% que tendrán fallos de repetición pero de nuevo valorar bien a estas pacientes antes de que entren en el programa y ser honestos realmente pensamos que estarán dentro de este grupo o decirles mira una paciente que ha tenido varias operaciones en el útero que han quitado varios miomas pues sabemos que estas pacientes probablemente honestamente no podemos garantizar que en tres intentos lo podremos llegar a conseguir la mayoría de pacientes que no aceptamos en estos programas agradecen profundamente que seamos honestos yo te diría que más del 90% no van a buscar un centro que las acepten la mayoría realmente agradecen que digamos mira tienes un problema importante que probablemente va a aumentar tu tasa de embarazo de prueba negativa tu tasa de aborto y hace poco revisamos más del 90% de estas pacientes siguen en Institut Marqués aceptando otros programas que no sean los de garantía es lo que decíamos a priori no podemos garantizar a nadie a posteriori creo que la paciente agradece no solo la posibilidad de compensación sino que seamos honestos con su pronóstico con lo que podemos esperar ¿qué otro programa? ¿hay algún otro programa? y luego cada vez más hay centros también y nosotros hemos empezado este año con los programas de garantía de blastocistos especialmente en donación de óvulos nosotros antes garantizábamos los óvulos hay seis óvulos o ocho o diez pero lo que te contaba como mejorado la técnica realmente podemos prever o calcular según la calidad del semen si es un donante de semen pues lo tenemos muy fácil pero según la calidad o los antecedentes de este varón si ha tenido hijos si tiene un cariotipo normal o realmente los problemas que puede aparecer en el seminograma pensamos si les decimos oye mira en nuestras donantes a las que no hiperestimulamos a las que no queremos recuperar veinte o treinta óvulos con esta calidad del semen en promedio en un paciente sano con un seminograma normal sabemos que de promedio estaremos en unos tres embriones en estadio de blastocisto de buena calidad nosotros la puesta en marcha de este programa como en norma general es la garantía de dos blastocistos para todos los pacientes donde pensemos que hay un buen pronóstico si es cierto que hay centros que ofrecen tres y cuatro blastocistos pero ahí sí que hay que investigar si garantizan la calidad del embrión y ahí sí que siempre hay que decir a los pacientes por muchos embriones que tengan no es la cantidad es la calidad de cada uno de ellos los que nos va a llevar realmente a un verenacido y garantizar embriones de calidad C o calidad D no sirve absolutamente de nada cuando hablamos de embriones de calidad A o B que digamos que son lo máximo estamos hablando por norma general de una tasa de nacido de entre un 45 o un 50% en un primer intento cuando hablamos de embriones calidad C según la composición estamos hablando de unas tasas de nacido a veces por debajo de un 25 un 20% y es importante para los pacientes que estén dudando entre programas de garantía que pregunten no únicamente que por escrito garanticen la cantidad sino que también garanticen que aquel embrión será un embrión de máxima calidad pero entiendo que estos embriones tampoco tienen el DGP hecho entonces podría ser un embrión aneuploid lo más normal es que no y si quieren DGP el DGP sin duda es una técnica suplementaria hoy por hoy yo creo que hay muy pocos centros que estén garantizando seguramente llegará llegará la yo creo que hay uno que en doble donación es posible que llegue en Obodón también es probable que al final el estándar el estándar especialmente cuando bajen los precios del DGP que no bajarán nunca porque cada vez que bajan aparece una técnica mejor que hace que es como el iPhone el iPhone 4 valía 700 euros y el iPhone 15 vale bueno es igual 700, 800 y no bajan los precios porque el último iPhone vale como lo que valía el anterior con el DGP pasa exactamente lo mismo el DGP al principio contábamos 5 cromosomas luego contábamos 9 luego llegamos a los 23 pares y ahora ya hay muchísimos laboratorios que empiezan a decir aparte del DGT incluimos 30 enfermedades monogénicas la fibrosis quística o sea que estos precios van a bajar pero inmediatamente después aparecerá una nueva tecnología y cuando biopsias a un embrión está claro que el paciente te dirá no, no yo quiero el premium quiero garantizar y todos queremos que se popularice o que se haga más accesible el precio del DGP pero bueno ya sé que el SIM del teléfono no sé si es muy acertado pero es la verdad no, no pero es así es así es la verdad porque sabemos que la calidad A y B es una calidad morfológica o sea es una parte es una cosa externa de la forma del aspecto no sabemos qué hay dentro exacto sabemos que es una manzana súper bonita preciosa pero no sabemos si le ha entrado un gusano por dentro y por dentro hay un gusano entonces es como bueno pues igual no vemos el agujerito pero ahí dentro hay un gusano y bueno estaría muy bien que cuando garantizamos embriones fueran euploides eso sí que sería un gusano de buena calidad de verdad de la buena es un tema al final no es un tema de garantías sino es un tema de lo que llamamos ingeniería financiera o tema de coste-beneficio para la empresa para el laboratorio y para el paciente en algún momento está claro que llegará y llegará y seguramente en cuanto varias clínicas lo hagan popular pues se extenderá todas ellas no porque los médicos lo queramos sino porque la gente lo pida al final es lo que sucede y es como ha pasado con las garantías de nacimiento las garantías de blasto pero realmente sabiendo que el PGT puede utilizarse también aunque no sea incluido en estas garantías a nivel médico no cambia nada es un cambio puramente económico y esto sí que creo que no tiene ninguna relación con las otras garantías esto simplemente económicamente añadimos un extra o no lo añadimos lo añadimos al pack de garantía o lo pagas solo si lo quieres o sea que al final yo creo que médicamente no tiene mucho sentido lo tendrá en el momento en que la gente lo pida y se haga necesario porque la mayoría de centros lo hacen muy bien genial pues muy buen directo muchas gracias me ha gustado no sé si tienes más preguntas o más dudas no no súper bien explicado ha quedado súper claro creo que es importante saber pues qué es lo que se puede garantizar lo que no lo que está incluido lo que no está incluido por qué no está incluido lo que has dicho del DGP del PGT pues bueno hay técnicas que seguramente de aquí a un tiempo sacarán otra técnica entonces incluir algo que tiene otro coste pues es como complicado y bueno esperamos algún día pues que se encuentre la manera no no a ver por suerte la mayoría de pacientes sabemos hoy en día ¿no? cuando empezamos hace 25 30 años los profesionales ahora que llevamos ya un tiempo en condiciones óptimas la tasa de éxito era de un 25% de un 20% ahora en condiciones normales en un único intento las tasas de éxito están alrededor de un 50% según qué centros algo por encima y cada 1% que queramos mejorar ahora cuesta muchísimo en cuanto a investigación y es lo que hacemos ¿no? aunque tengamos óptimos resultados cada año invertimos en investigación para intentar aún ¿no? conocer mejor y poder incrementar no solo las garantías sino las tasas de éxito y a poder ser en el primer intento ¿no? no en el décimo totalmente pues muchas gracias por toda la información gracias a ti Noemí ha sido un placer charlar contigo y nada informar a las chicas a las familias ¿no? de la importancia de todo esto ¿no? y sobre todo de que el centro sea honesto y nos diga las cosas claramente a veces las verdades hay maneras y maneras de decir las cosas pero se tienen que decir es importante y yo creo que es importante esperar a la primera visita con el médico no querer anticipar garantías lo que digo a priori nadie puede garantizar nada y sin duda que el equipo médico sea transparente y sea honesto y que la paciente tenga tiempo de preguntar y repreguntar y hablar con el médico ¿no? yo creo que es algo es muy importante para prepararse emocionalmente para lo bueno que para eso estamos todos preparados pero también para prepararse emocionalmente si vemos que es un caso complejo y que y que necesitaremos tiempo y es totalmente de acuerdo pues muchas gracias de nuevo que vaya muy bien el día trabajando gracias muchísimas gracias por tu tiempo gracias a todas por estar aquí un besito a todas chao adiós hasta luego